Oscar Reño, Gonzalo Mendiburo, mediocampista del Autaro Wynn. ¿Tus reflexiones de este partido donde le hicieron de igual a igual a Anto Higgins? Sí, trabajamos, o sea, buenas tardes primero que nada. Habíamos hecho una muy buena semana de entrenamiento, preparamos el partido de buena forma. Creo que lo pudimos haber ganado, pero lamentablemente el fútbol es así. Con un autogol nos ganan el minuto 93, 94 y ya no queda tiempo como para reaccionar. Entonces, triste, triste por el resultado, pero contento porque cambiamos creo la cara de lo que veníamos mostrando en el campeonato de segunda. Creo que es una buena imagen para lo que viene de la segunda rueda de nosotros. Así que eso, nos quedamos con una buena sensación en cuanto a lo futbolístico y prepararnos para nuestro campeonato que es lo importante. Pues usted está ahora hablando de la segunda rueda. ¿Cómo va a ser este mes y medio antes de la reanudación del campeonato? No, prepararnos de la mejor forma porque estamos peleando abajo, queremos salir lo más rápido posible de ahí. Entonces, prepararnos de buena forma y hacer una buena segunda rueda. Creo que la primera no fue una buena primera rueda, entonces prepararnos de buena forma para lograr resultados positivos. Bueno Gonzalo, agradecerte tu gentileza, éxito en todo y bienvenido a Pasión en Ascenso. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos.